acá no hay animales hay animales amigos de facebook lo estoy grabando amigos de youtube lo estoy grabando por si se va la señal oiga compa oiga compa iré mire cómo se levanta el puerto mira cómo se levanta el remolino oye hola hoy me escucho un golpe güey no no fuimos nosotros nosotros estamos aquí grabando qué pasa y aguas eric si eric ten cuidado eric 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 ve ve ese hoy hoy compa hoy ahí sabe que cómo se levanta mi hijo se va a poner bueno se va a poner bueno vamos vamos mirada se va a poner buena la locación pues ahí estamos mi gente está tronando muy feo eric ave maria gracia plena dominus tecum benedicta tui mulieribus el benedictus fructus ventris tui jesus santa maria mater dei ora pro nobis pecatoribus nuquetin ora mortis nostri amén hoy 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 oíste compa está tronando ahí adentro güey no se oye hoy 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 que te dije compa está adentro güey si oyes paternoster cuyés sin chelis santificé turno mentún adbeñam reñuntún fiat voluntas tuas cicutin chelo el tinterra sea lo que seas manifiestate muéstrate el señor jesucristo y la santísima virgen maría tienen más poder que tú príncipe de la milicia del infierno bafomet representado por una cabra centrado sentado en un trono de fuego te ordeno en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo te manifiestes en este instante golpen, golpen, golpen güey golpen adentro güey golpen adentro güey hay alguien aquí adentro oíste compa prenda la luz verde la luz verde compa hola anda buenas noches vamos a darle compa si le te cortas si quieres ay lo mío se me va a cortar oí vamos a salir gente no quiero entrar porque aquí se van a enseñar uy 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 ¿quién eres? hay alguien aquí adentro oí oíga compa compa aquí está tronando hola hoy hoy ¿sí oíste? oíga compa ahí compa sí aguante compa mira mira lo que se ve acá mira compa 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 el remolino el remolino eric se levantó compa de repente ya casi no hay nombre aqui no hay así no hay Gracias.